Quince años de Bania Giselle, allá en San Luis Río, Colorado, una fecha ampliamente esperada por la joven, quien se vio afectada por cuestiones climatológicas, pues debido al calorón y la humedad que se hizo, que se estaba presentando ese día, sus invitados no acudieron. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Saca el calor y la humedad impiden que la gente vaya a las fiestas? ¡Al contrario! ¡Al contrario! La raza es cuando más va a las fiestas. ¡Pásale, maestro! Su misa de Acción de Gracias se realizó a las 17 horas en la iglesia de San Judas Tadeo, en la calle Puebla, entre 17 y 18, y en una iniciativa poco convencional, la joven tuvo la idea de que al ver a sus invitados, o de que sus invitados no llegaban a la fiesta. Hizo una extensiva invitación vía redes sociales para los que deseen bailar y degustar de los sagrados alimentos. ¡No, hombre! Se le llenó ahí. Se le llenó ahí de coleros. Tras la invitación lanzada en redes sociales, arribaron a la fiesta jóvenes, grupos sociales o influencers. ¿Cuánto será un influencer allá en San Luis Río, Colorado? ¿Cuánto te gusta que tenga un influencer de seguidores? ¿Diez? ¡No! ¡No! ¡Cómo diez! ¡No, maestro! Hay uno que lo traía cosido, el que traía cosido era la Pavlovich, el Guasapraca. Ah, sí, el Guasapraca. Yo creo que ese es el influencer más duro que está ahí. Sí. Fíjate que de pronto, por acá en la región, en Echojoa, en Guatabampu, también ya están debutando muchos influencers, que tienen ahí sus 40, sus 50 mil seguidores, pero que pues uno no lo sigue. Es otro tipo de mercado, pues. Y de pronto se los topa. El otro día fui a un restaurante y me dijeron, es que aquí estuvo el otro día un fulanito de tal. ¿Quién le dio? Un fulanito de tal. ¿Y quién es él? ¿Qué? No, pues, se presentó aquí como influencer y de hecho sí tuvo muchas reacciones cuando subimos el platillo, etcétera, etcétera. No, sale influencer ahora de todos lados. Sí, hombre. El caso es que bendiciones y gracias a todas las personas que la apoyaron. San Luis siempre unidos. Qué bendición, qué buen plan, que si gente fue a acompañarla, algo bien. Felicidades a la cumpleañera. Así, muchas felicidades, niñas. Si viviéramos cerca, con gusto, te acompañamos. Le escribieron mucha gente a través de las redes sociales. A ver, si hay una fiesta, entonces. La neta del planeta, amigo del auditorio. Si hay una fiesta, pero... Ah, ok. Mi estimado doctor, qué bueno que nos está viendo. Rodrigo González, terminando el noticiero, me reporto con usted para ver si podemos concretar alguna entrevista para el día de mañana aquí en este espacio de noticias. Hay para que nos confirme. Yo siempre al final del noticiero me voy a reportar con usted. A ver, si yo hago una fiesta, ¿no irían? ¿Tú irías, caballo? Claro. Pero hace calor. No le hace. No le hace, ¿no? No le hace, ¿no? No le hace, ¿no? Digo, si son de compas. Lo realmente, compas, pues sí van a calar, ¿no? Eh, güey, tú, el calor no te va a detener, por supuesto que no. Eso se quita con una zambadilla. Ay, guau, ocho. Bueno, son las ocho de la mañana con veintidós minutos. Al final de cuentas todo resultó bien. Bendito Dios para esta jovencita.